No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adentro, compadre, con las manos atrás, eso. ¿Cómo que se la puede? ¿Cómo que se la puede? ¿Qué se te dio con esto? Déjale agua, por favor. Tranquil, tranquilo, vámonos acá a la vez. Vale, maestro, yo estoy contigo. ¿Qué se me va a sentir? Ahí está, maestro, ayuda, ahí sí, ayuda, me ayuda. Eso lo va a sentir, me va a sentir, me va a sentir. Ahora sí, sigan todos los negros con un aplauso. Muy bien, tenemos solteros esta noche, ¿no? Ahí, ¿no? Soy soltero, empujenme a la pista. Soy soltero, yo no te quiero, soy soltero. ¡Vengan a la pista, soltero! ¡Vengan a la pista, soltero! ¡Vengan a la pista, soltero en la pista! ¡Novio, una foto con los solteros ahí, al medio! ¡Una foto, chiquillo! ¡Chiquillo, una foto! ¡Eso, mirando ahora acá! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Qué, Buenas más! ¡Ahí ya! ¡Es que nos va la linda a la uña! ¡Gracias! ¡La linda a las dos! ¡Llega la linda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La Tres! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Qué tira! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y de esa tarde de los nuevos se ha quedado en su niña, no! ¡Ojo! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Se la venó su marido! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado, Loli! ¡Por el otro lado, por el otro lado, por si no me tapa! ¡Se va la liga a las dos! ¡Se va la liga! ¡A las tres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, de 8! ¡Vequipe! ¡Ven fortes 14! ¡Valo! ¡Ven hay duro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dame segundo! Y ahora si nos dejo descansar un ratito Los chicos van a hacer el corte de todas A la repartito para los pies Y después se llevo la fiesta Pero nos dejo con una fachata, oye Para que descanse Cuando guste el novio Mirando, uno, dos y... Si, saquen nomás No, se meiente Mi me gusta Mi me gusta Mi llan Mi llan Mi llan Mi llan Mi temples Mi llan De Baptist No te cruces, no te cruces, no te cruces, perdón. ¿Qué? Sí. ¡Vara, vean, vean! ¡Vara, vean, wiki! ¡Gracias! 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 A la una, a la dos y a las tres. Una más. A la una, a la dos y a las... Gracias. Mirando para acá un poquito, novio, para la fotografía. Uno, dos y, novio, uno, dos y... Gracias. 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 Mirando todos. Miren. No, sí. Los cuatro. A la una, a las dos. Novio, se tapa. Se tapa, novio. A la una, a las dos. Ahí sí. Muchas gracias. 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 A la una, a las dos y a las... Muchas gracias. Una más. Gracias. La sonrisa. La sonrisa. La sonrisa. Eso. Gracias. A la una, a las dos y a las... Una más. La sonrisa. La sonrisa. Eso. Gracias. 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 A la una, a las dos, y la sonrisa, la sonrisa... Eso. Una más, una sonrisa más. Eso. Gracias. 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 No tengo que pedirle la sonrisa, se ven. a la una, dos, y... Una más. Gracias. A la una, a las dos, la sonrisa, mi reina, por favor, a la una, a las dos y a las, una más, a la una, a las dos y a las, gracias. A la una, a las dos y a las, a la una, a las dos y a las, gracias. La sonrisa, uno, dos, la sonrisa, una más, la sonrisa, gracias. A la una, a las dos y a las, eso, una más, a la una, a las dos y a las, gracias. A la una, a las dos y a las, tres, una más, la sonrisa, un poquito más el pelo, eso, y a la una, a las dos y a las, a las tres, gracias. A la una, a las dos y a las, a la sonrisa, una más, que ahora metas, se metas, si quería meter solo a poco. No, no, me quiero volver a decir, gracias. Gracias. La sonrisa, mi dama, a la una, a las dos y a las de para acá, eso, una, a eso, gracias. A la una, a las dos y a las, la sonrisa, a la una, a las dos y a las, a las tres, gracias. Gracias. Toma. No, y me ganan a mí, el gol por rosario, les digo, sí, no me pueden provocar, eso no me leen. A la una, a las dos, la sonrisa, a la una, a las dos y a las tres, una más, la sonrisa, muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo está el consomé? Gracias. 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 y a las, una más, la sonrisa, gracias, a la una, a las dos y la sonrisa, tres, una más, a la una, a las dos y a las tres, gracias. A la una, a las dos y a las, la sonrisa, la última, uno, dos y la sonrisa, la última, sí, muchas gracias. A la una, a las dos y a las, una más, a la una, a las dos y a las, gracias. La sonrisa, a la una, a las dos y a las, tres, una más, muchas gracias. A la una, a las dos y a las, tres, una más, muchas gracias. A la una, a las dos y a las, una más, a la una, a las dos y a las, gracias. A la una, a las dos y a las, tres, una más, muchas gracias. A la una, a la dos y a la... Una mala sonrisa, la sonrisa mi estimada, eso, eso Gracias No queda más, no queda más No queda más No se va, no se va 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 Novia, yo opino lo mismo, lo menos que tendría que hacer es cerrar la puerta Lo menos, si llegó a la hora, no Lo mismo Mira, mira la cámara, por favor Mira por favor la cámara Tienes que cerrar la puerta A la una, a las dos y a las... Una más, a la otra Vamos A la una, a las dos y a las... Muchas gracias A la una, a las dos y a las... Una más, a la una, a las dos y a las tres Y ustedes van a ser una desordenada Así como ya la pasamos chancho, que se yo A la una, a las dos y a las... ¡Tres! Muchas gracias Buen día Buen día ¡Vamos a mí, bien vuelos! ¡Tírame al rato! ¡A los ojos, no vuelos! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡Rosita el sol, que ha dado el alma! ¡Y el canto del cuerpo! ¡A los ojos, no hay vuelos! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡Rosita el sol, que ha dado el alma! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡Gracias por ver. ¡Muy bien! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡Muy bien al aporte! ¡Era delado! ¡Vamos a esos de tu boca! ¡A las veces, que ha dado el alma! ¡Vamos a Transporta! Y hoy gracias, y hoy gracias a la vida. Y hoy gracias, y hoy gracias a la vida. Por unir nuestros caminos y formar, y formar una familia. Y hoy gracias, y hoy gracias a la vida. Y hoy gracias, y hoy gracias a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Mi cachopo! Hola, hola, cuéntenle a los novios cómo la pasaron esta noche. ¡Está buena! Somos los sobrinos, los más de sobrinos. Sí, los sobrinos, exactamente. Sí, los novios. El mayor, la menor, el menor. Hola, cuéntale cómo la pasaste. ¿Cómo la pasaste? Todo bien. Sí, pues bueno, que Dios te... Yo no te regalo. Hola, hola, cuéntenle cómo la pasaron. Muy bien, muy bien. Ya, grávela, nunca la vemos, grávela, grávela. ¡Ah, ah! Y te estás cerrando la puerta. ¡Ojo! Está bien, te quedaste cerrando la puerta. Está bien, está bien. Gracias. O sea, que le gusta, mucho, mucho. ¿Quién me acordaba? ¿Ya era la china ahí allá? ¿No había olvidado la cara de la china? Sí, a mí igual se me había olvidado. No, respira, primo. Yo te lo hago. ¡Uy! ¡Ya la red, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! Gracias por ver el video.